Prueba de cerveza 196, hoy día vamos a probar de cerveza Volta, la 6 Voltios. La 6 Voltios es una IPA que tiene 7% de alcohol, 40 Dibus. El alcohol, algo va a pegar y, bueno, 40 Dibus va a estar rico, lo que nos gusta. Así que, hoy día por si acaso, seguimos en la chingana. Eso, qué lindo sitio y qué rico se come. Mira qué bonito dice acá. No renuncies a tus sueños, sigue durmiendo. Fogo, café, producción, en Fogo, café. Estaba leyendo la filosofía. No, buenazo. Qué bonito, la verdad que vinimos por una prueba de cerveza en la chingana. Y al final, tan rico hemos comido que vamos a hacer una segunda prueba de cerveza. Así que, bueno, hoy día, devuelto a las 6 Voltios. A ver tú, este... Gracias, Tavo. Que estás ayudando. Gracias, Tavo. Hasta mano de hombre, por fin. Ya no mano de lilliputiense, ya. Este Tavo es pichón de producción. Está aprendiendo acá, para cuando yo tome mis vacaciones. Tavo, por favor. Tavo, dale. El vasito, el vasito. Dale, mira. Mira, Tavo es más rápido de producción. Mira, Tavo, tiene madera, tiene madera. Tiene madera, tiene madera. Lo veo bien. Meo boliche, lo ves. Uy, mira este... Uy, color bonito, ¿eh? Meo ámbar, para seripa. Pero sí, ¿eh? Se ve... Se ve bien. Un color ámbar, turbio. Sí, está bonito. Veo unas cosas flotando. No he visto si es filtrado o no. Espero que diga que no es filtrado. Sí, está, sí. Porque si no, se le ha metido algo. Sí, 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 sí. Pero... Si es filtrada, se le ha metido algo. Le salió a corona chiquita. Pero vamos a ver. En aroma. Uy, lúpulo. Y para de todas maneras. Sí, sí. Y para 100%. Pero antes, refrescamos. Tavo, ese vaso. Ese, ese mismo. Tavo, Tavo. Uy, este Tavo ya está contratado. Sí, si no se tumbó la mitad de la escenografía. Ya voy a viaje en tres semanas, Tavo está contratadísimo. Pilsen helada, qué rica visión. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Es una buena hipa. Está rica. Es este... De cuerpo sí está un poquito flojo. Me hubiera gustado decir que es un cuerpo medio, pero es un cuerpo ligero, queriendo tener un poquito más. Y el poquito más debe ser del gas. O un poquito más de gas, estaría pleno. Ese gas hace que le falte un poco de cuerpo. Sin embargo, el sabor sí está. El sabor está súper consistente en el lúpulo. Que está tan amarga. Puede ser una hipa. No es una heise, no es la alegre, no es la frutada. Sino más bien es una... Es una un poco dura. No tan dura como las que hemos probado antes. No tan serio el amargo. Pero sí está... Está rico. Está bien rica. La verdad que sí. ¿Tú dirías que está dura como la música de seis voltios o no? Ah, recontra firme. Me he puesto en el pueblo de Motley, pero no tenía de seis voltios. Motley nomás me tenía que poner. Ya, ya, ya. Tenemos que comprar esa marca. Así es. Tú tranquilo. Escúchame. No, antes te di unos datos. Pero igual tenemos una fe de ratas, como dice acá el gran Andrés. Estamos acá en la chingana, se come espectacular, pero no pueden venir hasta las dos de la mañana, como dijimos ayer. Ah, sí, sí, sí. Sino que la comida rica de Érica es hasta las cinco de la tarde. Cinco de la tarde. La chingana funciona, como les dijimos, en el bulevar de Barranco, hasta las cinco de la tarde. Ya más tarde ya discoteca, ya es otra cosa. Pero a las cinco de la tarde, el ceviche de ayer fue espectacular. Y hoy día vamos a hacer este... ¿Cómo se dice? Marinaje, madrinaje, ¿cómo se dice? Maridaje. Esa vaina la vamos a hacer ahora con un... Acá les digo, este se llama El Fijo, que es un arroz con mariscos ahumaditos y queso. No, de todas maneras. ¿Datos de producción que me tengas? No, 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 acá, este, bueno, Andrés nos ha traído que probamos su chela almandina hace dos días. Andrés nos acompaña, o sea que tengo acá una mirada seria y profesional de lo que estoy haciendo. Andrés trabaja en almandina, el dueño de almandina, así que la verdad que... Que probamos el apuchicón hace dos o tres días. Sí, sí, la verdad que estaba buenazo, Andrés, te felicito. Está bien rica esa chela. Pero bueno, esa madrina tenía toda la espuma que a esta le faltaba, ¿no? Pero... Está buenazo, la verdad que sí, está buena. Vamos a ver. Está bien, venía a probar a cerveza al restaurante, y es genial, ¿eh? ¿Cómo se llama la cosa que voy a hacer, producción con esto? Se llama El Fijo, arroz con mariscos ahumaditos y queso. Uy, a ver, tiene queso. Ya nunca me vas a comer en mi casa, ¿no? Está bravo, bravo. ¿Y cómo va con...? A ver, con la IPA. Sí, el sabor fuerte, el sabor fuerte, hacen match, la verdad que sí. Así que si vienen acá, a la chingana, y piden el Fijo, de todas maneras, es una de seis voltios. Así que está... Oye, seis voltios, ¿no? Pero ese es el nombre de esa, de esta banda clásica, panqueque peruana. ¡Uf! Rockerazo. Y ahí, y escúchame, ¿y ese pata de atrás quién es, ah? ¿Quién? Ahí, ahí. ¿Es Alexis? ¿Alexis Arguello? No, Alexis de seis voltios. A ver, a ver. ¿Tiene un repaso? Vamos, venga por acá. Mira que no se engorda. ¡Qué grande, Alexis! Que tiene miedo al lento. Hola, compadre. ¿Alés? Grande frío. Sí, ¿no? Aquí la comida, viene la digestión, todo bien. Oye, cuéntanos, ¿estás de cervecero? ¿Cómo así tienes acá la chela? Este, viendo mi pasión por la chela, decidí sacar la chela, vuelve a tener presa, se devuelve, ¿no? Ya. Espero de repente poder sacar la cerveza con distintos nombres de bandas, ¿no? Buena, buena. Pero empieza por la niña, ¿no? Está obvio, compadre, viene ahí. Felicito, muchachos, me parece una idea genial el hecho de incursionar y probar chelas. Así es, vamos. Con el hecho, estoy un poco ronco y se... Está bien, está bien, cuida esa voz. Cuida esa voz, ¿y dónde estás tocando? Cuéntanos, 196 el capítulo, así que con seis estamos de todas maneras. Seis voltios, 96, que ya hablamos con las referencias. 69. Exacto, es la misma. La producción es experto en esa vaina, ¿sabes? No, Alma. Esa cosa, soy experto, pero no te lo he contado. Tú estás asumiendo ya. Sí, 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 después se cae y se despierta. Alex, cuéntanos, ¿están tocando? ¿Qué tocada tienen? Sí, este... Mira, el hecho de que estoy ronco es porque ha habido varios conciertos, viernes, o incluso diez semanas en esta provincia. Entonces es un nuevo disco. Ah, buenazo. Se llama desde el Lático. Ya, desde el Lático. El primero que se cantó él desde el Soto de 1999. Ah, ya, está subiendo entonces. Uy, está ahí hambre. Ah, peyatoca, ya. Sí, así es. Está bien, buenazo. Bueno, dime, ¿qué consiste el resto? El resto consiste en probar mil cervezas diferentes. Mil. Mil. Vamos a la 196. Sí, la 196. Pero póstame la voz. Claro. Claro. Yo te voy a llamar para... Porque ya está produciendo en otras... Claro, las que saques... Sí, con las distintas bandas, ¿no? Ya para el capítulo 428, te lo reservamos. No, antes fue, pero el show... Ah, no, con 6, tiene que ser con 6. 666, por favor. ¡Eh, ya está en el estudio! Dale, separado. Separado para mí. Está hecho. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Un renazo. A ti, a ti por la chela. El punk rock y viva la chela. ¡Eso! Somos favor. Gracias. Oye, ¿se llevó la botella? Ahora, el show del show. Y que están comiendo, están comiendo. Está comiendo, está comiendo. Pero bueno, hoy día, de la vuelta, las 6 voltios, está buenaza. Está buena. Aquí está. Producción, toma usted. ¡Uy, qué rico! Estírate, pues. Estírate, que hasta acá sigue. No, el hombre de plástico. Sí, sí, sí. Nos vemos. Trajeron la chela. Ah, acá trajeron la chela. Ahí está. 6 voltios. Nos vemos. Así tiene que ser. Está buena, está buena. La usó.